no tiene sentido porque de verdad el coche en la calle se siente potente muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del skyline hoy como habéis visto en el título toca subirlo al dyno vamos a ver cuánta potencia esconde debajo de este capó que la verdad que me da un poquito igual cuánta esconda porque os cuento el plan que tenemos con este coche ahora mismo como de estética está muy muy bien es trabajar en el motor mejorar este vano que tiene que ahora os lo enseño este vano que está completamente de serie excepto estos manguitos de aquí y de ahí y este filtro que tiene aquí no nos vamos a engañar es un vano muy feo es un vano de los 2000 que ahora mismo le falta la tapa aquí encima que la tengo detrás con mil conectores mil tubos de vacío y muchas cosas que realmente podemos simplificar para que se vea más bonito y además de eso lo que más rabia me da es que la mariposa que es una doble mariposa pase por aquí encima por encima del motor que coge un aire caliente aquí que se te va la olla y que luego venga por aquí o sea queda completamente horrible al menos desde mi punto de vista y como es mi coche lo que quiero hacer es dejar esto lo más bonito posible y en eso nos vamos a centrar los próximos meses y todo esto es lo cuento para que sepáis cuál es mi idea y el por qué vamos a lanzar ahora queremos saber cuánta potencia tenemos completamente de serie esto es un rv 25 de single turbo de serie supuestamente son 280 caballos es un coche que pero unos 1400 largos kilos si no me equivoco y yo sinceramente creo que estará dando unos 260 caballitos más o menos lo veremos ahora lo único que lleva cambiado es el filtro y lleva un escape después de catalizador o sea podríamos decir que prácticamente está de serie así que dicho eso vamos a sacar el skyline y nos vamos hacia jhj parecerá broma pero estaba llegando a jhj mirando hacia la derecha porque digo bueno voy a coger la cámara para grabar algún recurso llegando miro así y digo la cámara que me ha dejado encima del carro mientras llevaba el plano saliendo tenía que volver a casa y he visto que el clip duraba una hora y 20 minutos o sea yo ya hemos llegado a jhj después de hacerme como dos horas y pico en el sky menos mal que está full interior y se siente súper bien lo único que el volante vibra un poco tengo que llevarlo a neumáticos vendréis para equilibrar las llantas porque vibra mucho pero por lo otro súper bien y ahora estamos aquí ya con jose saludo jose hola estamos aquí liados con el conector este este es el viejo está destruido que como podéis apreciar está completamente destruido este conector es el que nos estuvo dando el viaje de vuelta a españa y ahora vamos a cambiarlo para poder lanzar bien y que nos deje de dar el problema de fallo motor aquí está el nuevo que es el que vamos a montar ahora y lo que pasaba era que daba mis files porque fallaba en plan el conector no estaba en su mejor estado entonces a la mínima de alguna vibración o lo que sea se movía un poco de golpe caía cinco de golpe se quedaban seis de golpe podías estar una hora o dos horas circulando completamente seis básicamente ese conector estaba destruido y de un día para otro no sabía dónde encontrar un conector de revés pero como ir estuve en villa skyline zurras me dijo toma esto para ti ahora vamos a aumentar este conector que es el nuevo pero también os digo que va a ser bastante temporal porque vamos a hacer un upgrade de bobinas vamos a montar bobinas de acá teniendo en cuenta que nos deja el motor ponerlas ya que son esas son un poquito chiquitinas y las de acá son estas de aquí y en autodoc hace ya bastante tiempo obviamente utilizando el código uriji para tener un 5% de descuento y las de acá son algo más largas que las de rb pero bueno vamos a quitar esta de aquí arriba que es la más accesible o quizá la de atrás no sé porque está aquí el tubo de recirculación quitamos una bobina y presentamos esta de caseles quedarán un poquito más altas ahora mismo no haremos el upgrade porque como todavía tenemos la admisión esta que viene por aquí encima estas están difíciles de acceder pero próximamente ya vamos a empezar con las mods porque la admisión nueva ya está pedida entonces todo esto quedará despejado y podremos poner las bobinitas así que vamos a hacer un test para tener claro que podemos ponerlas y a ver qué tal vale es muy corta esta vamos a ver que estas son más grandes tú sabes cuántas milijoules tiene esa la beca no las de rb lo podemos mirar lo miraremos ahora estas 145 ese sí que lo sé porque son las mismas que llevamos en el 15 a ver qué tan largas a ver largas son igual que las otras hombres son bastante más largas pero bueno también os digo el rb es bastante alto son bien altas y encima no cuadran por ningún lado me acaba de aflojar cosa una bojilla y está muy floja es una bojilla normal pfr 5g una bojilla muy caliente parece ser corta vamos a probar con una de las que le montamos al 15 vale dice jose que no sabe si es un poquito más cortita esa bojilla que las que normalmente montamos como que la bobina queda un poquito más alta o sea queda alta pero que debería bajar un poquito más y hacer el clic como vino trabajo algún problema son iguales esta es la grada 9 la que llevo en el 15 y esta es grado 5 grados 5 si grados 5 es para un coche atmosférico también no son las recomendadas para este motor hay que hacer el mantenimiento de bujillas también entonces entran bien no bueno seguimos haciendo pruebas hemos hecho una prueba con bobinas de r8 y no me molan nada quedan súper altas incluso más que las de acá y las de r8 no tienen donde collar la o sea hay que hacer una pletina no me gustan nada y ahora tenemos aquí fieltec bobinita de fieltec mirar a ver cómo queda si a ver esto jose esto no es normal esto no es donde lo vamos a poner vamos a poner esto mirar a ver cómo cómo se ve esto ahí podemos ponerlas así estas van con un contornillo si quitamos todas las bobinas se le puede hacer un soporte una lámina y solamente colocar los cables y que hay que poner un cable de aquí a la bujía de aquella bujía igual queda tan alta como queda una de onda también ya el problema es que son tan chiquititas las de rb o sea mirad qué pequeñita que es la rb que cuando pones prácticamente cualquier cosa sobresale comparativas rb a series y fielte realmente la puedes poner como quieras porque necesitas el cable citó de aquí a la bujía son las diferencias animales debe dar unos 10 mil y yo el cuidado si no menos lo podemos mirar está a 45 prestada a 175 pero eso para muchos caballos jose estos para demasiados caballos yo no voy a tener tanto pues ha cogido ha abierto el vano del audi y dice vamos a probar cómo queda robación de cable a ver cómo queda esto el cable normalmente se hace a la medida de donde lo vayamos a colocar esto es un cable un poco más largo porque es el del audi pero mira aquí sería un cable muy cortito también hipercorto de ese directamente la bobina prácticamente está apoyándose encima del cable que coge la bojilla lo otro también que se puede hacer se sacan los cables por acá y se ponen las bobinas en un soporte ya por decir algo bueno estilo como lo tienes en el audi y solamente se van aquí los cables y se puede colocar su tapa original y se daría solamente el cable el cable creo que esto vices para este coche que no es de carreras creo que no pegaría sería como demasiado desde mi punto de son distintas opciones y no las opciones están ahí ponerle ahí las mejores bobinas del mercado están ahí sí sí está claro nada vamos a darle unas vueltas porque la verdad que yo venía bastante con la idea de acá como en el s de cuadrón también dije esto ponemos el cap pero ahora me he dado cuenta que no cuadran también así que vamos a ver qué decimos vale chicos aquí tenemos la bobina de caser y es como podéis ver queda bastante alta por la altura que eso realmente tampoco es que me preocupe mucho pero también queda muy mirando hacia la derecha para que cuadre que viene siendo más o menos aquí queda muy hacia allá donde saber algo podríamos hacer algún tipo de pletina podríamos hacer todo se puede apañar siempre pero ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser poner otra vez las de serie y pensar cómo podemos hacer una pelita casi todas las bobinas suelen ser así ya no sé que sean unas de revés específicas que ya sabes que son pequeñas las de r8 también que tenemos una por ahí quedan a la misma altura casi todo es así larguito y hay que pensar de qué manera lo podemos hacer para que se vea bonito y a la vez que podamos mejorar la bobina así que de momento volvemos a montarlo de serie hemos cambiado el conector este aquí que le falta meter esto amarillo que es el seguro y ahora este conector como podéis ver ya está bien y nos debería solucionar todos los problemas que teníamos de los cinco cilindros y el fallo motor pero ahí se ha sacado la de r8 que viene siendo igual de larga prácticamente a ver compara una con otra primero básicamente son casi lo mismo y si la ponemos ahí está así que no tiene posición pero hay que aguantarla de alguna manera seguramente encaja con la laminita lo que te digo está encaja bastante mejor esto me gusta esto me está gustando más puede que este sea una buena elección porque no necesita realmente un soporte ella normalmente llevan un soporte que es esta goma que entra presión y esto es lo que la sujeta aparte de eso también tienen la lámina esta que se sujeta de la bujía entonces bueno ya con solamente sujetarse la bujía ya tiene una buena parte en cambio las de acá pues tiene que colocarle el tornillo para que se mantenga ya a ver me mola ahora que estoy viendo esto me mola la primera vez que le he puesto no me llama tanto la atención y ahora que le hemos puesto me llama bastante más la atención que la de acá más que nada porque esa se sujeta muy bien sola y no hace falta que esté atornillada como la de acá me gusta r8 lo apuntamos a la lista de posibles mods ya hemos vuelto a poner la bobina de serie con el conector nuevo y ahora vamos a darle a la llave a ver si arranca en 6 que debería perfecto no hay fallo motor lo que sí que hay es un viscoso que suena como un patrón me está diciendo jose que si me atrevo ya lanzar el coche de hecho que claro yo me voy a darle el mapa pero aquí bueno voy a aprender la verdad que es algo muy curioso que me gustaría ir aprendiendo obviamente yo no voy a tocar nada yo le haré gas y a josé hará toda su magia no penséis que voy a poner a ello bueno realmente es que tampoco podemos hacer nada estoy hablando como si fuésemos a meter como si fuese el 15 que lo toqueteamos todo pero que está completamente de serie ahora mismo sólo vamos a medir no nos vamos a meter en centralita de serie ni nada entonces si lo voy a pegar la lanzada yo y a ver qué tal hasta arriba eran 280 de serie yo creo que dará 260 por ahí tipo el zeta que el zeta cuántos dio a lo tienes ahí dio 255 así aquí tenemos la lanzada de zeta que dio 261 pensaba que había dado como 250 261 que de serie el zeta también son 280 es que los dos son 280 de serie sería curioso a ver no tiene nada que ver un v6 y un 6 cilindros en línea a ver turbo tienen 6 cilindros no la misma posi a ver qué edad el viscoso le quita mucha potencia no no está trabado pero funciona bien si funciona pero claro retiene mucho el motor 276 suena mucho mucho en cuanto la arranca se pone a soplar fuerte y luego rebaja y suena muchísimo eso quiere decir que está trabado de alguna manera no tiene por qué estar trabado del todo pero que esto solamente lo necesita cuando calienta ya cuando lo necesite nada más lo tiene que usar no constantemente eso lo hacen cuando lo hace constantemente es cuando hacen circuito para darle caña y saber que está siempre funcionando siempre la temperatura bueno pues quizás sí que se le han hecho esas motos no sé no sabemos mucho sobre el pasado del sky 2021 creo finales o 2022 llegó a inglaterra así que en los anteriores años ha estado por japón maquinando las manos de un japonés vamos a poner cuarta lo pones a 3000 revoluciones vamos a calibrar el año con él con el motor que hay no sepa que está de 3000 revoluciones hago la calibración y luego la calibración lo deja bajar un poco a 2500 y ahí lo pisa a fondo a fondo a fondo hasta que llegue al corte suelta el gas embraga y le voy a dar un golpe de gas para que el motor se refresque el combustible todo lo demás y lo dejas que se acelere todo nunca toca el acelerador ni nada aquí después de la cuarta pongo punto muerto correcto pero dejas que se acelere y se frene solo en el rodillo perfecto sí claro que me animo con un animal vamos a mapear vamos a ver qué tal lo primero de todo es arrancar para que vaya calentando le pongo alguna marcha para que vaya rodando quiere sí sí le voy a calentar hora de calibrar tengo que subir cuando llegue a 3000 me dice y yo lo calibro 2 pero no 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 ha llegado a cortar ¿Mucho freno? Mucho freno Vale, tenía mucho freno y por eso no ha llegado a cortar En 6.000 y algo se ha quedado Ahora sin freno ha subido volando Y corta exactamente en 7.000 vueltas Ahí ha hecho, ¡pum! El corte, soltamos y unos golpecillos de gas Pero acabamos de mirar el low Bueno, el low La lanzada Y dice 166 caballos Y 248 de par Es que... O sea, es imposible Porque no se siente ni de lejos 166 caballos Pero es que eso no siento ni el turbo cuando nada Tampoco me he fijado a cuánto estaba soplando Yo lo único que estaba mirando era el corte Sería bueno mirar cuánto sopla A ver si sopla A ver si está soplando Cuando viene rodando... Sopla 0.6 0.6 Sí, 0.6 se pone El reloj lo marca Bueno, ahora en la próxima lanzada Miramos Miramos a ver cuánto... Cuánto está soplando Porque ahora no está tirando a fondo Sí, sí, a fondo Ahora sí tiene que... Aunque sea si 0.6 o un poquito más Ya, ya, ya... No he fijado... 166... O sea, no tiene sentido porque de verdad el coche en la calle se siente potente O sea, no se siente 166 caballos Sí, pero tienes eso Por eso se siente potente Tienes el par de 248 Pero es imposible que de 166 caballos No, da, pero... Es imposible Pero tú lo sientes fuerte porque tiene el par de 248 caballos Vamos a volver a pedir a ver qué pasa Tío... Está llorando No lo ves, pero está llorando No, no... Está como una... Vamos a pedir ahora... Vamos a pedir como que no ha pasado nada Y vamos a lanzar, vas a dar tus 280 caballitos Y aquí no ha pasado nada de nada Gracias, nada Me has puesto a soplar Yo no he visto que no estaba subiendo el bus ¿Pero cuánto viste que soplaba? Partido 6 por ahí, ¿qué es lo que sopla? Normal 169 Te voy a dar mi opinión de lo que está pasando Me pide que ese discoso está directo y le está matando a toda la fuerza al motor ¿Sí? Porque suena demasiado del discoso Claro No, 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 no Y eso es un aspa que le quita toda la potencia Y claro El motor que sopla 0.6, no sé si todos soplan 0.6 Porque los 0.6 es poco Ya Porque los 0.6 debería dar los caballos Pero si el discoso está bloqueado le quita mucho Le quita mucho potencia Le quita mucho potencia Le falta 100 caballos Si le doy con el aire de acá ahí para que chuta el buen poquito Claro Por lo menos que el motor coja aire fresco ¿Por qué no está hirviendo? Está hirviendo Está caliente Está muy caliente el filtro Por más que le des de aire ahí le estamos dando al intercooler No, pero el aire este para el intercooler Pero claro Si el motor está respirando aire caliente pues tampoco la combustión es buena Pero claro Son muchos caballos Pero puede ser una pérdida de muchas cosas Puede ser que el punto Fíjate como Hay que ver como está Ya No sabemos como está Podríamos meterle la lámpara y ver como está el punto Ya Si, porque si está muy atrasado o muy adelantado pues tampoco va a generar caballo Ya Ya, ya Se nota ceporro, eso sí Se nota muy gordo Yo cuando lo traje dije lo noto ceporrón pero son casi 1500 kilos O sea en la calle tampoco se nota 166 caballos Por eso he dicho no se nota así Sí que el par y tal pero Claro, pero tú tienes el par Vamos a meter la lámpara Pararlo, lo metemos la lámpara Vemos en qué punto está Solamente para verificar Que si hay que adelantarlo o atrasarlo un poco De acuerdo a las especificaciones de serie Ya, ya, ya Y luego lo dejamos, le metemos aire un poco fresco Para que no coja el aire de mano que estáis viendo Tenemos Y vemos qué edad ¿Tenéis la típica pistolidad esa para ver temperaturas? Ah, de temperaturas no Eso sería interesante No la tengo acá Ya, para mirar la temperatura mismo del filtro Sí, no la tengo Eso sería interesante Vamos a hacer eso que ha dicho José ¿Has visto mi WhatsApp? ¿No has visto mi WhatsApp? ¿Qué ha pasado? 166 caballos ¿Solo? Guapísimo ¿Cómo que guapísimo? Si venía esto motivado 166 caballos ¿En serio? No entiendo nada Te lo prometo Dos lanzadas 166 caballos El filtro está ardiendo Pero... 250 de par No puede ser Es lo que nosotros estamos... Ya, o sea Estos van 270 ¿Sabes? En el que te metiste cuando... En el aerotúnel se me perdieron por ahí Se quedaron ahí Ahora lo buscamos Ahora a ver ¿Algún lado tienen que estar? Prenos, dispensos Ya, ¿no? Ya, ¿no? A 30 y algo Sí, lo que pasa es que también esto tiene distribución variable, ¿eh? Claro Pero... Pero... Claro ¿Sabes? O sea, que no te esté dando... No, obviamente hay que sequearlo Pero... Pero... ¿Sabes? Que no te esté dando loco con la distribución variable Ahora mismo está dando 12 grados Yo creo que no subirlo un poco No, yo lo que quería mirar era con el compresor Si abre la Westgate O se le ha salido el clip Porque a lo mejor la tienes abierta Y tenéis reloj de turbo Mirad a ver si sopla el turbo Sí, sí Está soplando 06 Lo que estamos haciendo ahora es mirar a ver si la Westgate funciona Porque si se sale la chaveta que aguanta el pulmón El turbo puede soplar a 3 bares Que se va por el escape Entonces la idea es pues empezar a comprobar cositas Entonces desconectamos aquí controladora de turbo Y aquí a la presión que esto va a la mariposa A ver si eres capaz de verlo Vale Mira, te voy a enseñar Mira, ves que hay una varilla ahí Sí, ahí se ve Está funcionando bien la Westgate O sea, funciona, funciona Abre O sea, no está suelta La Blue Wolf está sin conectar Sí La Blue Wolf está sin conectar el vacío Aquí Entiendo que Bueno, lo que haces es El surge Al muelle que ya tiene, ¿no? Tenía 11 grados en ralenti Lo hemos llevado a 19 grados Para ver si hay alguna diferencia Porque este hubiese muy atrasado Vamos a lanzar de nuevo ¿Vos le acabé de poner una sonda externa? Uno Es muy poco Claro, uno o dos es poco Es pobre Lambda uno es la estequiométrica Pero claro, fíjate Ahí va a mejorar Claro, pero este no es la medición Claro, el escape está vacío Como el escape es largo y gordo Hasta que no haga presión Pues no va Diferente es que Estas sondas cuando va pisado a fondo Ahí están saliendo los gases Sí porque sí Entonces va a marcar lo que es Pero fíjate Ahí está 1.10 Lo ideal es que tuviera 0.9 Mira, 198 198 Pero fueron 3.8 segundos Tenemos que meterle un poquito de carga Ya Y va a pasar de los 200 caballos Porque claro Puede muy rápido la aceleración Ya Y a veces en ese momento El turbo no le da tiempo de soplar Pero fíjate Lo que hicimos fue adelantarlo un poco Lo adelantamos Y le hemos quitado lo del filtro Y le quitamos lo del filtro Para que pueda respirar Puede ser que ese filtro esté muy tapado Puede ser Y no lo deje respirar Lo suyo sería Ahora hacerla con carga Y luego ponerle el filtro Para comparar Solo con el avance Que le has hecho de encendido Y luego La lambda marcaba bien Has dicho a fondo 0.7 6 ¿No? Has dicho por ahí Cuando empezaste a acelerar 0.84 Mira ahí empezó a acelerar 0.73 0.72 Ok Pues ahora con un poco de carga ¿No? Y darle medio O sea solamente La mitad de la perilla Pero Ha dado 192 Pero 280 De torque Correcto ¿Y ahora qué hacemos? Y fíjate Estamos en el mismo número 198 antes La diferencia es muy poca Con carga o sin carga La diferencia es muy poca La diferencia que hay ahora mismo Es el torque Que ves que sube De 12.9 A 27.9 Por la carga que tiene Ya Pero hemos perdido 7 caballos Y hemos aumentado 9 o 10 de torque Porque Como tiene bastante carga Le hizo sacar al turbo Lo que iba a dar ¿Sabes? De hecho llegó un momento En que ya llegó A 6.7 Ya no tiraba más Ya no tiró más Sí Entonces ¿Qué quiere decir? Que es el torque completo Que puede sacar el coche Ya de ahí para arriba No va a sacar más La de fábrica en principio Son caballos 2.80 6.400 Y aquí está dando 192 a 5.500 900 revoluciones menos Está dando 90 caballos menos Bueno Mira La vez anterior Lo hicimos con menos carga Dio 198 A casi 6.000 ¿No? 6.960 Pierdes 80 caballos En 500 revoluciones Caballos Pero a nivel de torque Pero tiene más torque Que de fábrica Son 250 3.200 Y a 4.200 Te da saldo 2.70 Ya no no Claro Esto es estimado Esto es para hacer la gracia Para hacer números Molones Pero ¿Qué pasa? Que digo Que a nivel del motor De como esté seteado Este Puede ser que estemos perdiendo caballos Pero claro Tiene una ganancia en torque De como está ¿Qué puede estar pasando? Bueno Como esté De combustible Fíjate que está Bastante rico Ahora Pensábamos que no Pero la lambda Cuando está pisado Está bien Está en 0.76 0.74 Si te gusta más El problema Yo miraría distribución Porque solamente En árbol de levas Tienes un diente saltado Ahora se avanzó ¿Qué es lo máximo Que te permite el cas de serie? A ver qué pasa A ver qué Si avanzar Y ahora tendría que estar Un poco más rico arriba O sea un poco más seco Pero aún así Lo teníamos pasado de rico Deberíamos estar En AFR correcta Se podría decir Porque estaba un pelín pasado antes Si hablamos de AFR Antes estaba en 11 Y vamos a ver En cuánto queda ahora mismo Idealmente debería estar En 12.5 Porque sopla a 0.6 Nada más O sea si fuese Un coche que soplara mucho Lo podemos llevar a 12 Algunos coches Protegiéndolos Que tienen mucho bus Se llevan a 11 y algo El 15 Lo tenemos Si mal no recuerdo En 12.2 O sea este está más rico Todavía que el 15 Y sopla mucho menos Bien Vale entonces Le damos otra lanzada Sí Hemos tirado en tercera hora Porque los coches japoneses Tienen una limitación A 180 kilómetros Que es lo que se limitaba En la época Y qué pasa Que la cuarta Arriba del todo A 6.000 vueltas No Casi 7.000 Son 180 y algo Entonces Corta Pero corta por velocidad Y hemos dicho Puede ser que eso esté causando El problema Y que no esté dejando Que desarrolle Toda la potencia del coche Entonces le hemos bajado a tercera Le hemos pegado una lanzada Y ha dado lo mismo A 190 y algo caballos Entonces vamos a mirar ahora De desconectar la distribución variable A ver si hace lo mismo o no Si cambia Entonces entenderemos Que la distribución variable Está funcionando bien Porque quizá es lo que está afectando Y si no es Pues ha dicho Zurras De desconectar la Westgate No vaya a ser que esté abriendo Antes de lo debido Y nos esté dejando Escavar presión por ahí Con la distribución variable Desconectada El coche ha hecho Prácticamente lo mismo O sea muy posiblemente No esté funcionando Y ahora a mi amigo Zurras Le acaba de desconectar El tubito de la Westgate Es decir Que va a soplar a 0.9 Soplará a 0.9 Si no da overboost La centralita Sí Debería soplar a 0.8 o 0.9 Claro Pero si sopla a 0.8 o 0.9 Sería lo correcto Porque acabamos de desconectar eso ¿No? No O sea es el objetivo Lo que estoy haciendo Es mirando a ver Si la controlada de turbo funciona Porque a lo mejor El problema que tienes Es que se le va a la olla Y cuando llegas a ciertos caballos Lo que haces Es abrirte la Westgate Pensando que ya tiene La presión que toca Y ya Pues nada Vamos a ver que tal Probamos Nos ha cortado ahora La centralita 5.000 vueltas Supongo que vosotros Os habéis dado cuenta Por el sonido Al menos desde dentro Ha cambiado brutal Y habréis visto Que corta antes A 5.000 Capa Creo que no es por las revoluciones Es más por el soplado Porque detecta que está soplando A 1 o 1 y algo No sé Porque el reloj Llega a 1 Se subía por encima Del 1 En la aguja En el reloj Del boost Entonces Capa Y corta No sé Ha dado 174 caballos Estamos ahí maquinando La verdad que me sabe un poco mal Que no esté dando ahí La potencia que deberías Como joín ¿Por qué? Que está mal Pero bueno Vamos a ver si lo averiguamos Toca explicar a la gente Que está viendo el vídeo Después de que hemos hecho 48 cosas en el van Hemos tocado muchas cosas Hemos hecho 20 lanzadas Que más o menos Que creéis Que puede ser Y un poco eso Un poco un resumen Y que conclusiones se sacan La distribución variable Parece que funciona Porque lo hemos despejado Tenía un poco de aceite Dentro del sensor Hemos limpiado sensor Hemos mirado la Westgate Si abre y cierra Hemos mirado controladora de turbo Hemos puesto una controladora turbo manual externa Hemos hecho soplar a 5 o 6 que sopla de serie a un bar Y el coche sigue limitando A sobre las 5600 revoluciones O sea Hay algo que le dice Que a partir de aquí no Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta tarde Pero es muy importante Es que estos coches están limitados a 180 Entonces las primeras lanzadas Muchos de los problemas que daban Era porque el motor te estaba diciendo Hasta aquí rey O sea Puedes tener 800 caballos Que a 180 Aunque llegaba a 180 Ya al final La lanzada daba el mismo problema A 5 mil y pico Se bajaba Y claro Llegaba y hacía el corte Ya al final Pero es que el problema Siempre es el mismo Todas las gráficas de potencia Llegan a un punto Donde debes seguir subiendo Lo que hace es que se cae Aquí le metimos más bus Y fíjate Hubo más bus desde abajo Pero en lo que llegó al punto Pup Se cae Entonces Claro Probablemente las levas no estén en punto Que el calor de la distribución Este saltado Porque la mezcla También la está dando Sí Está dando rico arriba Está dando muy rico arriba Demasiado rico arriba Entonces Como dice José Conclusión es revisar Revisar distribución Porque tenemos la esperanza De que tenga un diente saltado O un árbol de levas Sí Es muy probable Porque es muy raro Como están entregando la potencia Fíjate La potencia la entrega Hasta 5 mil y pico Y después Dice adiós Y se baja O sea Entonces claro Si tienes un diente De la levas saltada Donde él tiene que seguir tirando Pues llega un momento En que no da más Claro Porque mi pregunta es ¿Y si la distribución Estuviese en su sitio? Debería ser USB Y tu regulador De turbo El tema es Si estuviera mal Suponemos Tienes potencia O torque O sea Tú ahora mismo Estás cogiendo torque Porque estás perdiendo potencia Lo que tienes que hacer Es equilibrarla O sea Es que es eso Al diente que tienes Le quitarás Los dos Por papeles Los 80 minutos Que te está dando Más de torque Y te los dará en potencia Te los darán caballero Sí Es lo más lógico Todo apunta a eso ¿Sabes? Al final apunta a todo eso Lo otro que puede estar pasando Bueno Que la WG no esté trabajando Correctamente A determinado momento Ya se suelte Y no siga apretando La presión Como tiene que apretar Las vueltas arriba Ya Pero es que no debería ser ¿Sabes? Porque la pusimos manual Desconectamos el controlador Y sigue siendo lo mismo Bueno La conclusión con la que me quedo Es que el coche va genial Porque he hecho Casi 2.000 kilómetros con él Y dejando de lado El conector que fallaba Que desde que se lo hemos puesto Nuevo esta mañana No ha saltado el fallo motor Y el coche va perfecto El coche va espectacular Para mí Corrió bastante Y mira que el S15 dio casi 300 caballos Y dije Este anda bastante bien Al final hemos podido llegar a sacar 200 caballos Entre que hemos quitado el filtro Y hemos revisado un par de cosillas Y la verdad que el coche se siente espectacular Yo me quedo con la parte De que acabo de comprar un coche Que es increíble Y que hay que hacerlo en los mantenimientos Y que hay que revisar varias cosas Creemos que seguramente el problema Provenga de este diente de aquí Así que lo bueno De subirlo al Dino Cuando has comprado un coche nuevo Es que puedes revisar todas estas cosas Así que lo que vamos a hacer ahora Es revisar todas las cosas de motor Que se vayan a quedar Como la distribución Que esté bien calada Etcétera Y luego ya vamos a empezar A hacer mods Para ir mejorando El performance en general del motor Así que nada Si te ha gustado este vídeo Déjale un buen like Suscríbete Activa las noticias Porque nada Empezamos a trabajar en el vano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!